¡Suscríbete al canal! Oye, ¿ya terminaste el Goober? No, es un Goober. Es un guismo. ¿Me tienes que corregir? Es muy frustrante y me deprime. No te emociones, Miguel. Solo es un prototipo. No me emociono. ¿Puede ser la primera persona en hacer un salto autónomo en el multiverso? O la última. ¿Y qué? ¿Lo echaremos a la suerte y ya? ¿Qué dices, Miguel? ¿A dónde quieres ir primero? Empecemos por el principio. Una última vez. La Tierra, 67. ¡Guau! ¿Y este qué? Soy Spider-Man. Necesito que venga... ¿Y tú quién diablos eres? Yo solo quiero... Escúcheme. Yo vengo del futuro. ¿Cómo te atreves a señalarme? No, usted me señaló primero. Señalar es muy grosero. Usted es el que está siendo grosero. ¿Quién señaló primero? Spider-Man lo hizo primero, obvio. Usted es el que me está señalando ahora. ¿Cómo dices? Yo solo señalo lo que tú. ¿Por qué no me su dedo? Lo está siendo. ¿Usted me está señalando? Tú me estuviste señalando. Y eso es grosero. Y eso es lo que no se debe hacer. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias.